Guido Alejandro Espinosa Otero es médico de urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El Dr. Guido Alejandro Espinosa Otero forma parte del equipo de urología del Hospital San Martín de Quillota. El Dr. Guido Alejandro Espinosa Otero nos presentará el tema actualización en el diagnóstico y manejo de infección urinaria. Buenos días, doctor. Por favor, tiene la palabra. Hola, hola, buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación y la invitación a este gran curso, Congreso. Bueno, yo voy a hablar sobre infección urinaria, ya una enfermedad que se puede decir que es bastante simple, pero si se llega a errores diagnósticos puede llevar hasta la muerte asociada a una urosepsis. Bueno, aquí un breve resumen. Ya vamos a ver el contexto epidemiológico, la clasificación, diagnóstico y manejo. La situación ya es una infección bacteriana más común, muy frecuente en nuestro mundo. 150 millones de personas en el mundo presenta un cuadro de infección urinaria anualmente. Es responsable del 1 al 5% de las consultas en la atención primaria. Es responsable del 5 al 7% de las infecciones graves que llegan a UUS y el 15% de los antibióticos indicados de forma ambulatoria. Es por una infección urinaria, ya este es un número ya gringo, pero se ve reflejado también en la vida chilena, boliviana, etc. En cuanto a la prevalencia, el aumento se relaciona con la edad y según el sexo, siendo mayores las mujeres claramente por un punto anatómico estructural. Y factores de riesgo. En la mujer, el 50% de las mujeres presenta un episodio en su vida y dentro de ellos el 25% presenta un adicto recurrente dentro de los seis meses. El segundo tema bastante importante es los ancianos institucionalizados. Observándose que se presenta en una población mayor del 50% de las mujeres, ya, y también muy frecuente en los hombres, especialmente los que están siendo manejados con sondas folio. Siguiente. Bueno, este es un breve resumen de la fisiopatología. Tenemos que va a haber una colonización perianal, la cual va a estar muy cerca a la uretra. Esta bacteria, generalmente, Chirichia coli, va a ascender hacia la vejiga. Ahí está la mucosa. La moscosa generalmente tiene anticuerpos, inmunoglobulina E, y hay receptores. Cuando estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, diabético, o una mujer que tiene mayor facilidad para esta infección urinaria, va a haber una colonización, una inflamación con un aumento de los neutrófilos. Si es que no hay una barrera, esta bacteria va a subir a través del ureter, va a llegar al riñón, provocando una piel o nefritia aguda, y posteriormente podría llevar a producir un absceso renal, una urocepsis. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico y un manejo adecuado. Siguiente. Dentro de los factores protectores de infección urinaria, hay que darle harto énfasis a la higiene adecuada, siempre adecuadamente de adelante, hacia atrás, evitar la ducha excesiva, ya que hay unos lactobacilos que nos van a ayudar a evitar estas infecciones. Si disminuyen esto, va a aumentar entonces la infección por ECHI, CHOLI, PROTEO, CLEPSIALA, etc. Debe haber un flujo urinario normal. Antiguamente a la mujer o a las niñas chicas cuando estaban en el colegio se les decía aguante las ganas de orina, pero eso está mal, dado que el ECHI, CHOLI se mantiene en la orina por mayor tiempo, y ahí hay una mayor adherencia y riesgo de infección. Entonces es malo aguantar la micción. Importancia en lo que habíamos mencionado previamente, la indemnidad de la inmunológica de la mucosa uretrovesical, anticuerpo cérvico vaginal, inmunoglobulina E, enzimas bactericidas. Hay mujeres que tienen en su mucosa vaginal una baja concentración de esta sustancia y lleva una mayor predisposición a esta infección. Siguiente. Factores predisponentes en la mujer. Siguiente. En la mujer, cuanto a su anatomía, tienen una uretra más corta, de 3 a 4 centímetros. Cambio en el hombre, mucho más largo. También el riesgo de una malformación o obstrucción, lo cual va a llevar una éxtasis de orina y una mayor colonización. La actividad sexual también es un gran punto. El estreñimiento. Hay una mayor colonización intestinal. Ya por parte de enterobacterias, las cuales pueden pasar a la uretra o por translocación bacteriana, etc. Hábitos miccionales, como lo habíamos dicho. La enfermedad es subyacente. Un paciente diabético es distinto. Un paciente sano a un paciente diabético. Un paciente que tiene una neuropatía por diabetes. Ya lo cual podría llevar una vejiga neurogénica. Ya o una malformación por doble sistema refluyente. Siguiente. Cambio en el hombre. El principal factor sería el obstructivo. La uropatía obstructiva baja por una próstata aumentada de tamaño. Ya sea también por una litiasis. Siguiente. Entonces, yo me voy a enfocar en los conceptos de infección urinaria por cistitis, pielonefritis e infecciones recurrentes. Pero voy a mencionar unos conceptos que hay que considerar a la hora de hacer el diagnóstico. Ya si es una infección urinaria que es complicada o no complicada. Y esto no se asocia a la gravedad o a la severidad. Sino a una historia clínica que puede llevar a mayor riesgo de un absceso renal. O una colonización o infección por una, por ejemplo, eclepsilable, esterichia colible. Que hay una mayor multiresistencia. Siguiente. Entonces, una ITU no complicada. Tenemos una mujer joven, sana, no gestante, sin alteraciones funcionales ni anatómicas en el sistema urinario. Ya generalmente un cuadro de menos de 7 días. Aquí hay menos riesgo de invasión a nivel del parínquima renal. Menos riesgo de una infección por una esterichia colible. Que generalmente son monomicrobianas, 95% de los casos. Ya se da por una esterichia coli. Multisensible. Ya otros casos podría ser proteus, clepsi, la enterobacteria. Pero aquí no hay un mayor riesgo de evolucionar a un absceso renal o una pilo de filia aguda en fisematosa. Es distinto a... Siguiente. Ya, aquí tenemos un gráfico que se evidencia lo mismo. Este sí es un gráfico gringo. No hay uno chileno, tampoco boliviano. Ya. Pero los agentes urológicos infecciosos son bastante similares. Ya, se ha visto mucha infección urinaria por esterichia coli. Que es la que manda. Ya, después yo robo agentes. Siguiente. Ahora, con respecto a una infección urinaria complicada, que es muy distinto a una infección urinaria severa. Una infección urinaria severa tiene los conceptos de ERCIRS, de CUSOFA. Ya, el mismo riesgo de evolucionar a uno urocepsis. Una hito complicada es un riesgo de falla con el manejo antibiótico-terapia. Ya, es una etiología distinta a una esterichia coli simple, sino que es una esterichia coli más multiresistente. Entonces, si inicia un manejo con antibiótico en un paciente diabético con una esterichia coli multiresistente, con un ciprofloxacino, vamos a fallar. Vamos a perder tiempo y el paciente va a evolucionar con daño renal. También riesgo de complicaciones locales, como habíamos mencionado, obseso renal, una pionefrosis, una pielonefritia enfisematosa, necrosis papilar renal, etc. También la riesgo de complicaciones sistémicas a una urocepsis. Entonces, en este grupo vamos a considerar a los pacientes que son mayores de 65 años, diabéticos, hospitalizados. Ya, un paciente que ya ha estado hace una semana con manejo antibiótico-terapia, con ciprofloxacino, nitrofurantoína, o una hito a repetición. Aumenta la estancia hospitalaria. Siguiente. Este es un breve esquema que me pareció bastante ordenado, me gustó. Entonces, siempre, si tenemos un paciente con sintomatología urinaria, evaluar si tiene factores sistémicos, como diabetes, inmunosupresión, una insuficiencia renal. Los estructurales. Preguntarles si tiene antecedentes de urohepatía obstructiva baja, una prostatitis, divertículo uretral, infección de infancia, malformación congénita o reflujo vesigo ureteral. Los funcionales, si tiene enfermedad neurológica, ya, a qué asociado también a diabetes mellitus o inestabilidad vesical. Y hay que considerar a la población de reo. Los pediátricos, los hombres embarazados, los portadores de sonda folie o pacientes hospitalizados, que generalmente son usuarios de sonda folie. Siguiente. Siguiente. Y si nos fijamos, los agentes urológicos son bastante similares al anterior, pero el resto va aumentando. La Echidichia coli, generalmente, es más frecuente, pero este Echidichia coli puede ser multiresistente. Luego tenemos la clepsila neumonial, una clepsila bleca, que no se puede hacer manejo con ciprofloxacino, leofloxacino, sino que se tiene que hacer manejo con meropenem, imipenem, ya, medicamentos que son de uso más intrahospitalario. No se puede hacer manejo ambulatorio. Ya, eso nos va a orientar según el cultivo de orina, pero igual podría ser una Echidichia coli simple, ya, en el cual se puede hacer un manejo con antibiótico vibral. Eso lo vamos a evaluarnos adelante. Siguiente. Ahora, hablando sobre la bacteriuria sintomática, que es otro tema distinto, ya, hay que considerar que un cultivo de orina que es positivo es diferente a una infección, ya. Una mujer con un cultivo positivo no indica que tiene una infección urinaria y no tiene indicaciones de manejo con antibiótico terapia, sino que la bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en orina en un individuo asintomático, que no tiene sintomatología urinaria irritativa. En un cultivo lo que vamos a encontrar son un recuento mayor de 100.000 unidades formadoras en dos muestras de mujeres o una muestra de nombres. Este es un encuadro realizado en la revista española, que se refleja también en la vida chilena, ya, donde se puede evidenciar que el mayor riesgo es los ancianos institucionalizados. Mujer, principalmente, que son ancianos, que son usuarios de sondas Foley, que se está haciendo cateterismo continuamente y son pacientes postrados. Otro punto son los diabetes. Un paciente diabético también tiene mucho riesgo por el tema de que la orina es muy dulce. Y ahí tienen generalmente neuropatías, lo cual podría llevar a una bacteria sintomática. Esto no es una indicación de manejo con antibiótico. Si tengo un paciente diabético con un cultivo que es positivo, asintomático, no quiere decir que lo voy a manejar con antibiótico. Es distinto a una mujer embarazada. Esa es la única indicación de manejo antibiótico-terapia si tengo un cultivo que es positivo y el paciente no tiene síntoma urinario. Ahí lo tengo que manejar sí o sí. El resto no. Por lo tanto, no voy a hacer manejo en un paciente diabético en una mujer postmenopáusica, ancianos institucionalizados y los pacientes con trasplante renal que hace unos años sí era indicación. Actualmente se evidenció que no hay ninguna diferencia en si se maneja o no se maneja. Ahora, hablando sobre las infecciones urinarias sintomáticas, vamos a empezar con la cistitis aguda. Una cistitis aguda es la inflamación de la mucosa vesical. Este va a ser por, generalmente, mecanismo de ascenso de la bacteria. Va a producir sintomatología de una irritación vesical. Disuria, preaquiria, tenemos vesical. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que va a orinar, pero sigue con ganas de seguir orinando. La urgencia miccional. Y otra sintomatología como dolor suprapúbico y la orina mal oriente. Simple historia clínica, hay que preguntar sospechas de deshidratación. Si tengo un paciente deshidratado, voy a tener una orina más concentrada y un poco más fuerte. Que no quiere decir que sea una infección urinaria. Aquí el síntoma cardinal es la disuria. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto salió en la actualización del año 2021 de la guía europea. Hay ciertas indicaciones de manejo y estudio con cultivo. Los cuales se sugieren en un paciente con sospecha de una pironefritia aguda. Paciente que tiene duda diagnóstica. Un paciente con síntoma atípico. O un paciente que no responde a antiótico terapia dentro de las 48, 62 horas. Los cuales voy a indicar un estudio con seguimiento de orina, urocultivo y una imaginología. Siempre paciente con una paciente embarazada. Entonces, la psiquiatría aguda no es necesario hacer un diagnóstico con seguimiento urinario, urocultivo, como ustedes saben. Pero si tengo sospecha o tengo unos signos de alarma en historia clínica. Es necesario hacer un seguimiento y un urocultivo para confirmarlo y hacer un buen manejo de antiótico terapia. Siguiente. En el caso de que tenga duda, voy a hacer un seguimiento urinario. ¿Y en qué me voy a fijar? Debe haber mayor de 10 leucocitos por campo de mayor aumento. Otro punto son los nitritos. Si tengo nitritos y estereasa leucocitaria, que me refleja piuria. Esos dos conceptos tienen una sensibilidad de 93% con una especificidad de 72%. Muy, muy sugerente con la psiquiatría aguda. Ahora, solo si tengo estereasa leucocitaria piuria. Eso solo me orienta a que hay una inflamación en la vejiga. No es que sea una psiquiatría aguda. Esto puede ser por otra etiología, como un cálculo que se esté en la vejiga. Ahora, en cambio, si tengo nitritos, solo nitritos en el seguimiento urinario, tiene una especificidad muy alta, 98%, que me indica esto es una infección de orina. Pero no me descarta si es negativo. Tiene una sensibilidad de 53%. Ahora, la historia clínica es mandatoria. Si salen que son negativos, de todas formas, lo tengo que considerar y hacer manejo. Siguiente. ¿De qué forma voy a hacer el manejo de una psiquiatría aguda? Vamos a empezar con una buena hidratación. Analgésia urinaria, antibiótico. ¿Por qué hidratación? Porque si voy a hacer un manejo con antibiótico, me va a aumentar la biodisponibilidad del antibiótico y lo va a diluir. Y me va a irritar menos la mucosa urinaria. Analgésia urinaria es un paciente que tiene una depisuria severa. Voy a usar fenazopilina, flavoxato. ¿Qué es lo más usado aquí? En cuanto a antibiótico-terapia, los europeos y los chilenos estamos usando mucho la fosfomicina. Al usar fosfomicina es indicación de inmunodosis. Ahora, no se encuentra en la tensión primaria. Por lo tanto, habría que usar otro medicamento. Las equinolonas no se están usando mucho por el aumento de la resistencia. Así que se sugiere mucho el uso de las cefalosporinas de primera y segunda generación, como el cefadroxil. Las nitrofurantuinas solo se usan cistite aguda porque llegan bien a la vejiga, pero estos medicamentos no llegan al riñón. Así que no usen este medicamento en paciente con una pilonifritia aguda porque no va a servir. Si tenemos una buena función renal, entonces podemos usar aminoglicosis. Siguiente. Bueno, este es un esquema bastante... con muchas palabras, pero lo que quiero destacar aquí, si tenemos una mujer con una infección urinaria, tenemos que buscar síntomas vaginales. Ya, si tenemos una mujer que tiene sintomatología urinaria irritativa más una secreción vaginal, entonces hay que manejarlo como un agulovaginil. No lo voy a manejar como una infección urinaria. Otro tema, ya, que voy a agregar ahora, que ya iniciado el antiótico empírico, debe haber una respuesta dentro de las 48 a 72 horas. Si no tengo respuesta o le hago exámenes y están en aumento los leucocíticos, un aumento de una leucocitosis con división izquierda, con el PCR aumentado, entonces es necesario hacerle un estudio imaginológico. Hay que descartar que esta bacteria haya ascendido y haya evolucionado con un absceso renal u otro, especialmente si tiene síntomas sistémicos, como lo que va a molar ahora. Siguiente. En el hombre hay que considerar los síntomas uretrales y las lesiones cutáneas y genitales. Entonces, tenemos que evaluar si es que lo vamos... Especialmente hay que pensar en la edad. Si tengo un paciente joven de 28 años con síntomas urinarios, es bastante raro que un hombre tenga infección urinaria. Entonces, habrá que pensar... ¿Él habrá estado con relaciones sexuales dentro de las 48 horas? Bueno, si el paciente me dice que sí, entonces tengo que pensar que pudo hacer una prostatitis aguda. Entonces, según eso, voy a manejar... Voy a ver si es que lo voy a manejar como una enfermedad de transmisión sexual o no. Diferente en un adulto mayor de 80 años, que no voy a pensar que pudo haber sido por relaciones sexuales. Siguiente. Ahora, enfocándonos en una infección del parenquima renal. La pielonefritia aguda. Infección pielocalicial y del parenquima renal asociados síntomas clínicos sistémicos. Aquí ya el paciente tiene un compromiso del órgano. Cuando hay un compromiso del órgano, tenemos un momento mucho mayor de la citocina, interleuquinas. El paciente va a evolucionar con fiebre, escalofrío, se va a sentir pésimo. Y no siempre se va a asociar a sintomatología urinaria. Bueno, aquí el mecanismo principal es el ascenso de los agentes bacterianos, ya por un 90%. La biematógena no es muy frecuente. Se da principalmente en los pacientes que ya tienen una sepsis, ya que puede ser por un foco de contigüedad. Y ahí aquí se relaciona más a una infección por estafilococos aureos. Y ahí el otro punto puede ser por vía directa a un paciente con una instrumentalización, que es muy frecuente en los pacientes adultos mayores institucionalizados, con un 10%. Aquí el patógeno sigue siendo el más frecuente, esterichacol. Hay otros, como la clepsiela, proteus. Paciente con infección no sobumial, o sea, paciente con una infección que requiere hospitalización, tenemos que pensar en una pseudomonas originosa. Especialmente en los pacientes que tienen un estadio en la UPC, en UCI o intermedio. Y paciente sexualmente activa o un estafilococos a profíticos. Siguiente. Diagnóstico clínico. Bueno, como lo habíamos mencionado, paciente con fiebre, escalofrío y un dolor en la fosa lumbar, asociado a náuseas y vómitos, aquí consideran. No siempre se asocia a sintomatología urinaria. Y ahí al examen físico lo que destaca es un puño, percusión y una hipogastrosensil. Hipogastrosensil. Siguiente. A estos pacientes requieren estudio. Ya, les vamos a pedirlos para el medio inflamatorio, donde se va a evidenciar una leucocitosis con deviación izquierda. Les vamos a pedir un seguimiento urinario, donde vamos a observar leucocituria, fiburia, podría o no haber hematuria y bacteriuria. Y requiere un urobultivo. Luego de eso, vamos a iniciar un antibiótico de terapia empírica. Y con el resultado del urobultivo, dentro de las 48 a las 22 horas, vamos a hacer un antibiótico de terapia específica. Siguiente. ¿En qué paciente voy a hacer un estudio imaginológico? No siempre voy a hacer un estudio. Si tengo una mujer de 18 años, ya que presenta sintomatología urinaria, que está solo con fiebre y sintoma urinario, no voy a hacer un estudio con un escándalo. No lo voy a hacer más bien en un paciente donde voy a sospechar complicaciones locales o sistémicos. Un paciente que evoluciona con una urosepsis, paciente que cumple con los criterios SIRS o CUSOFA, como ustedes saben. Un paciente que persiste con la sintomatología urinaria luego de las 48 a 72 horas de haber iniciado un antibiótico. Si responde mal, habrá que sospechar, habrá hecho un absceso renal, una pielonefritis enfisematosa. También el paciente con una sospecha de obstrucción de la urinaria, antecedente de urolitiasis, nefrolitiasis, o un paciente que llega con un cuadro de colico renal en el cual le hagamos un exomente de orina y salga un sedimento urinario inflamatorio. Entonces tengo que observarse que está obstruido o no para evaluar si tiene una guía o grelero nefrosis, ya que eso sería otro cuento. También realizarle una sospecha de anomalías anatómicas, ya especialmente en paciente con pielonefritis aguda de repetición. Siguiente. Aquí hay un video. No sé si pueden poner play. Ya les cuento. Tiene una paciente de 50 años que llegó con compromiso del estado general, fiebre, náuseas. Le hicimos exámenes, tenía un oleococito en 25.000, una PCR en 300. Ahí está. No sé si pueden devolverse en el video. Atrás. Bueno. Play, por favor. Ya, esto. Ya. Si ustedes se observan, a este paciente se le hizo un escáner con contraste. Ya. Observando la imagen, la, el riñón izquierdo, se pueden observar imágenes bastante negras. Ya. Eso es gas. Ya. Es un muy sugerente a una infección por anaerobio. Este paciente está causando una pironefritis emfisematosa. Hubo que desfocar. Se sacó ese riñón. Esta es una infección bastante severa. El paciente se mantuvo en UCI. Lamentablemente falleció. Ya. Llegamos muy tarde. Ya. Pero hay que considerarlo. Por eso. Paciente que evoluciona dentro de las 48 horas, 72 horas más, hay que sospechar que puede haber un absceso, una pironefritis abu-emfisematosa. Si llegamos tarde, el paciente puede fallecer. Ahora. ¿Qué imagen podemos hacer? Tenemos opción de un urotag, un pirotag, una ecografía renal. El urotag lo vamos a realizar de elección en pacientes con lesiones focales, como lo mencionamos, un absceso renal o perirenal, o una pironefritis abu-emfisematosa, o una negrosis papilar. Ahora. Si el paciente tiene una mala función renal, no le voy a hacer un murotag. Le voy a hacer un pirotag. Y ahí también se puede usar en sospecha un paciente con una obstrucción de la urinaria, por un cálculo U o hemorragia. Y si tengo una paciente embarazada, voy a realizar una ecografía renal. Siguiente. Entonces. Ya hemos visto hartos conceptos. Tenemos infección urinaria complicada. La que es no complicada. ¿Ya? ¿A quién voy a hospitalizar? ¿A quién voy a hacer un manejo ambulatorio? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Ya les voy a dar algunos tips. Siguiente. Entonces. Siempre que tenemos un paciente con una infección urinaria, lo primero que vamos a evaluar son los signos vitales. Entonces tenemos que saber, ya si el paciente está con un SIRS o un CUSOF. Ya. En caso de que lo cumpla, voy a evaluar si es que se puede hacer un manejo ambulatorio o nosocomial. Ya. Igual tengo que ver si el paciente está con mucho vómito. No lo voy a mandar a manejo ambulatorio. Ya. Porque no va a usar los antibióticos. Entonces habrá que hospitalizarlo. Entonces según la evaluación inicial, voy a tener una idea si voy a hospitalizar o no al paciente. Ya segundo. Según la historia clínica y los factores de riesgo que ya mencionamos. Tenemos que saber si una infección urinaria complicada o no complicada. Luego de eso voy a iniciar antibióticos empíricos. Ya. Y esto me va a orientar mucho el diagnóstico que voy a hacer. Si es complicado o no complicada. Según eso voy a orientar el antibiótico que voy a usar. Y posteriormente con el urocultivo voy a evaluar un antibiótico de terapia específica. Siguiente. Entonces por lo tanto. Si tengo un paciente con un buen estado general. Que tiene una buena tolerancia oral. Y descarto un SIRS. Un SOFR. El paciente no está séptico. Y una mujer joven. Entonces voy a hacer un manejo ambulatorio. Ahora. Según los conceptos que ya les mencionamos. Por ejemplo. Si un adulto mayor institucionalizado. Es una infección urinaria complicada. Entonces voy a usar cefalosporina de segunda o tercera generación. Puede ser bioral. Ahora. Si una mujer joven. Ya. Sin antecedentes mórbidos. Entonces puedo usar una quinolona. Sí. Profloxacino. Ya. Sin ningún problema. Siguiente. Ahora. Si tengo un paciente. Que está con compromiso del estado general. Que el paciente está séptico. Cumpliendo los criterios de SIRS. De PUSOFA. Con compromiso del estado de conciencia. O está con vómito. Repetición. A pesar de usar. Onda centro. Etcétera. Ese paciente lo voy a hospitalizar. Entonces. Luego. Para orientar el manejo antibiótico. Lo que tengo que saber. Es complicada. O no complicada. Si es la mujer joven. Ya que tuvo una infección urinaria. Que está séptica. Entonces. Puedo usarse fraxona. Si tiene una buena función renal. Lo puedo asociar a aminoglicosis. Y agentamicina. 160 miligramos día. Ahora. Si tengo. Que el paciente está. En una infección urinaria complicada. Por ejemplo. El mismo adulto mayor. Institucionalizado. Que está con séptico. O un paciente. O un paciente. Que haya estado con una larga estadía. En UCI. O el AUPC. Entonces. No me voy a arraigar. A usar una. Cefalosporina. Aquí voy a usar. Meropenem. Y mimpenem. Y si está con una sepsis. Lo voy a usar a vancomicina. Sospechando que podría estar. Asociado a un astafilococo. Aureus metinresistente. Siguiente. Entonces. Esto es una recomendación. De la guía europea. Del año 2021. Ya. Con los antibióticos. Que se podrían usar. Ya. Y sus dosis. Siguiente. Ahora. Hablando de otro concepto totalmente distinto. Ya. El AITU recurrente. Si esta misma mujer. Con la infección urinaria. Ya. Hice el manejo con antibiótico. Pero. A la semana. O a los días después. Sigue con su sintomatología urinaria. Entonces. Me tengo que preguntar. No será un AITU recurrente. ¿Qué es un AITU recurrente? La reaparición de la bacteriuria. Después de obtenido un cultivo estéril. Con o sin síntoma urinario. Ya. Esta se caracteriza. Por la presencia de tres o más episodios de infección urinaria en un año. O dos episodios en los seis meses. Tenemos dos grandes conceptos que hay que diferenciar. La reinfección. Y la residiva. La reinfección. Ya. Que es el 80% de la causa. En una causa. Es una cepa diferente. Ya. Generalmente se da. Después de las dos semanas del manejo de antibiótico inicial. Hay que usar un antibiótico distinto. Ya. O se puede usar el mismo antibiótico. Dado que es otra bacteria. Ahora en caso que es una residiva. Que es el 20% de los casos. El paciente va a persistir. O va a reaparecer la sintomatología urinaria. Antes de las dos semanas. Generalmente ocurre. Tras un manejo antibiótico corto. Inadecuado. O una existencia de anomalías genitourinarias. O un acantoramiento de la bacteria. En un lugar inaccesible al antibiótico. Como litiazio renal. Una prostatitis aguda. O un paciente con una piel o nefriti aguda. Que yo haga manejo con nitroforanduina. Que dijimos que no llega al riñón. Entonces como factor de riesgo. Voy a tener en las mujeres jóvenes. Relaciones sexuales. El uso de espermicida. Una reciente pareja sexual. O historia de infección urinaria. A repetición en la infancia. En pacientes postmenopáusicas y ancianos. Tengo que buscar en la historia clínica. Historia de ITU antes de la menopausia. Vulva genitis. Un aumento de la orina postmixional. O usuario de cateterismo. Siguiente. Entonces. Este paciente. Como regla. Voy a iniciar un manejo general. Manejo general. Ingesta de líquido de 2,3 litros. Tenemos que descontinuar el uso de espermicida. Tiene que haber una correcta higiene. Ya. De adelante hacia atrás. Ya. Y las nuevas guías. Mencionan el aranda. ¿No? Las vitaminas C. Y los probióticos. Ya. Pero no tienen evidencia. Ya. Pero de todas formas. Mejor más que menos. Como antibiótico profilaxi. Lo vamos a usar. Si es que esta medida no funciona. Y ahí podemos usar nitrofurantoína. 50 a 100 miligramos noche. Pero previamente hay que descartar enfermedad respiratoria. Ya. Cefadroxilo de 500 miligramos. Corrimoxazol. Descartando que hay una alergia a las ufas. Luego de este manejo. Ya. A las 2 semanas de haber iniciado la antibiótico terapia. Tenemos que hacer un cultivo. Y ahí evaluar si es que se erradicó el germen o no. Ya. Y posteriormente en mujeres con clara asociación entre actividad sexual y reinfección. Tenemos que usar antibiótico luego del coito. Siguiente. Bueno. Esa fue la presentación. Siguiente. Recuerden que mañana va a ser el partido de Chile Bolí. Gracias, doctor. Ahora, si es que es una infección urinaria alta, podríamos usar cefalosporina. Cefadroxona, ya. O cefadroxilo, dependiendo si el paciente está hospitalizado o no. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los valores en un parcial de orina para decir que es ITU alta? No, la ITU alta se asocia más bien a la clínica. Si tengo un paciente con compromiso sistémico. Por ejemplo, ya. Una mujer joven con sintomatología urinaria. Ya. Le arde al hacer pipí. Pero si el paciente evoluciona con fiebre, vómitos, entonces ya hay un compromiso sistémico. Yo ya digo que el paciente tiene un compromiso de biurinaria alta. Ahora, si el paciente solo tiene sintomatología urinaria, entonces claramente es una infección de orina baja. No es necesario. La clínica es la que me va a orientar en este momento. En ese caso. Perfecto. ¿Qué recomendaciones se darían para prevenir las ITUs? ¿Qué recomendaciones se darían para poder prevenir las ITUs? Bueno, una buena higiene. La mujer no aguanta la orina. Ya. Y luego de las relaciones sexuales, un buen lavado y orina poscoital. En su principal. La septraxona ayuda en las ITUs y de qué etiología. La septraxona generalmente se puede usar como un manejo empírico porque es bastante bueno para las bacterias que son la gram negativa y la positiva. ¿Ya? Especialmente esteristia coli, ya paciente con proteus, clopsila. No así un paciente que tiene, si me llega el cultivo y me sale una clopsila ple, entonces la voy a usar ser persona. Ahí el paciente requiere y mi pene, mi mero pene. ¿Ya? Y otro antibiótico. ¿Ya? Pero es un buen antibiótico para iniciar en pacientes hospitalizados, ya que es de manejo endovenoso. Perfecto, doctor. ¿Cuál es la bacteria más común en el hombre y cuál es la más frecuente en la mujer? Esterichia coli. Ambos. Más frecuente. Ahora, si tengo un paciente hombre, joven, tengo que pensar en una enfermedad de transmisión sexual. Ya, tengo que pensar en gonococo, ya, clamide. Entonces eso depende más bien de la, del sexualidad. Perfecto, doctor. ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones de orina que los hombres? Hay mujeres porque es un tema estructural, ya como lo habíamos mencionado, la uretra es más corta punto 1, ya. Ahora, hay mujeres con mayor predisposición a las infecciones. Tenemos que en la mucosa vaginal tenemos anticuerpos, inmunoglobulina E, ya, y bactericidas. Entonces hay mujeres que en su mucosa vaginal tienen menor cantidad de estas sustancias, ya, las cuales van a tener mayor infecciones urinarias de repetición. En cambio en el hombre tiene una uretra larga, la bacteria es necesario que pase por toda su uretra y en la mucosa a nivel de la uretra tiene igual anticuerpos, bactericidas. Entonces, el hombre no es muy frecuente en la infección urinaria. Si tiene una infección urinaria hay que estudiarlo con imagen, ya, porque es una infección urinaria complicada. Perfecto, doctor. ¿Qué factores aumentan el riesgo de sufrir infecciones urinarias? Bueno, son los factores que habíamos mencionado. Ya, ya, según edad, ya, el adulto mayor que usa sonda, un paciente, ya, también los factores sistémicos, paciente diabético, paciente con un accidente cerebrovascular que tenga una vejiga neurogénica. Entonces, son pacientes que van a tener mayor riesgo de una infección urinaria. Según antecedentes. Eso me orienta a la frente. Perfecto, doctor. ¿Cómo podemos distinguir una cistitis de una infección vaginal? Ya, orienta bastante la secreción vaginal. Hay que examinar los genitales. Si tenemos una vulva que está eridematosa, ya, que tenemos una secreción vaginal, voy a manejarlo como una vulva vaginita. Ya, ahí tenemos que evaluar si va a ser por cándida, por bacteria. Ahora, si tenemos pacientes con sintomatología urinaria donde la vulva, la región vulva, está no inflamada, entonces lo voy a manejar con una cistitis de agua. Ya, ojo que la vulva vaginitis se puede asociar con sintomatología urinaria. Ya, pero el examen físico me va a orientar bastante. Ya, y lo otro, el antecedente de relación sexual. Perfecto, doctor. ¿En una infección urinaria es necesario hacer una prueba de orina siempre? No. Como lo mencionamos también, la cistitis aguda, ya, generalmente es diagnóstico clínico. Ya, si tengo un paciente joven, por ejemplo, ya, sin antecedente morbido, una mujer joven sin antecedente morbido, entonces puedo hacer un manejo antibiótico de terapia empírico sin seguimiento urinario ni cultivo. Ya, pero sí está recomendado a un paciente, por ejemplo, un adulto mayor, ya, o un paciente ya que ha estado hospitalizado con una cistitis de agua y un seguimiento, y esté con un síntoma urinario, le hacemos un seguimiento urinario, un cultivo, en el caso de que no responda a la antibiótico de terapia, ya, es para tenerlo como un as bajo la manga. Idealmente es realizarlo, pero si estoy en atención primaria, no es necesario que se tenga una cistitis de agua. Muchas gracias, doctor. Una última preguntita. Se ha visto que en niñas de entre 5 a 10 años existe bastante infección urinaria. ¿A qué se debe y cuáles serían las medidas preventivas? La higiene es bastante importante. Tenemos que buscar bien a la pequeña niña, a la infante. Ya, la higiene tiene que ser de adelante hasta atrás, ya. Ahora no hay que usar jabones, ya. Tenemos los lactobacillus que ahí nos van a ayudar, ya. Si es que eliminamos a los lactobacillus, entonces va a haber mayor riesgo de infección, ya. Tenemos que haber un buen hábito mixonal. Tenemos que buscar si tiene ganas, tiene que ir orinar. No va a aguantar la gana de orinar, ya, como lo dijimos, ya. Y el estreñimiento también aquí, considera, ya, de hacer una educación defecatoria. Eso. Perfecto, doctor. Bueno, a nombre de la Universidad de Aquino, Bolivia, quiero darle las gracias a nombre de toda la comunidad estudiantil. Ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros, por compartir su experiencia. Espero que más adelante podamos seguir compartiendo en otros congresos, en otras ponencias. Muchas gracias, doctor, a nombre de Udabol. Ya, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, doctor. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a dar lectura al cronograma que tenemos para nuestro Congreso Internacional. ¡Gracias!